Hola chicos y chicas, aquí el NeroRoss con otro en play, estamos aquí en un mapa de terror, no, de aventuras, pero enfocado al día de Halloween, que ya ha pasado, mierda, me estoy quemando. Y bueno, estamos aquí en un mapa que he encontrado, a ver que tal, vamos a probarlo en Minecraft. Después del directo, bueno ahora ya paso el directo, es decir, es la mañana siguiente, es el día siguiente, y bueno, primero antes de nada vamos a poner, leer todos estos carteles para empezar. Debes poner difficulty easy, es decir, dificultad fácil si eres un poco pro, dificultad normal si eres pro, dificultad difícil si eres muy pro, que no la voy a poner claramente, ya lo sabéis, y dificultad pacífica si eres malo. Pues yo voy a poner la normal, porque no soy, ni soy poco pro, ni soy muy pro, puto fuego, ala, pues ya está, ya se han quedado sin fuego. Así que, ni tampoco soy muy malo, muy malo, así que voy a poner normal, a ver, he tenido que actualizar varias veces mi estado de game, no de joder como se vería esta mierda así. Coño, porque, jumpy sin querer unos bloques, porque salía en creativo, a ver, donde se ponía aquí, normal, lol, ah no, 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 ah que guapo, esto lo han incluido en esta versión, no lo sabía. Vale, para empezar, vale, cogemos esto, nos lo equipamos, ah mira, tengo aquí una porción deslojadiza, supongo que si me caigo en la lava o algo. Bueno, mapa teorífico de Halloween, ¿cómo está? Pues, como ya sabemos, adaptación, Gabi, Gamer, OEBG, que supongo que es el que la ha creado, Gabi LOL. Acto para un jugador, claramente soy un jugador, vive tu aventura al límite, pero cuidado. Haz una copia del mapa, por si te matan, por si te matan, volver a empezar con todo al mismo sitio. Vale, pues, nada, no es de noche, así que nada, igualmente ya estamos en este spawn. Pásate el mapa con survival y te divertirás muchísimo. Hombre, no me lo voy a pasar en creativo. El que la ha creado, no trampas, yo no hago trampas, nunca, un negro nunca hace trampas. En este mapa tendrás que sobrevivir siguiendo las reglas y conseguir salir del castillo con vida. A lo largo del mapa encontrarás libros que tendrás que leer para seguir avanzando. Norma, no puedes romper nada, a no ser que lo diga un cartel o un libro. Vamos, que estos putos carteles son los que ponen las normas. No rompes bloques, a no ser que te lo pidan. Seguir los pasos de los libros. Dormir en todas las camas. Pero todas, todas, todas. No morir. Pasártelo de puta madre. Claramente, me lo pasaré de puta madre, joder. Tu mejor aventura en Minecraft empieza ya. No olvides tener, no olvides leer todos los libros y carteles, joder. La han puesto en una posición que se lee bien, ¿eh? ¿Sabes? Ah, una vez avances ya no habrá vuelta atrás. Tú eliges. Eh, pues me quedo en esa cama. No, 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 que es broma. A ver. Eh, ¿cómo que no hay vuelta atrás si puedo volver? Eh, pues, pues que gracia, ¿no? Puede que tenga suerte o que no. Eh, ¿qué? Ah, vaya susto te, vaya, vaya susto te pegaste. Hay que ser más astuto. Si, la mierda. Yo no soy astuto. ¿Qué hay aquí? Vale. ¿Y cómo vuelvas a mirar? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Ah. Espera, espera, espera. Hostia, es un susto. ¿Lol? Vale, vale. Dice que se ha... Uy. No, no puedo romper. Vale, bien. Acabo de perder un bloquecito. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Eh, ¿qué cojones? Me van a decir... Ahora no están mirando los carteles. Ah, coño, sí. Sí están mirando. Venga, sal de aquí. Puta. Para arriba. Hostia, qué cabrón. Vale. Olas. Muy bien. Olas y más chuletas. Para comer. Y puedo... Uh. Puedo generar un lobo. Y... Y... Tengo un lobo. Tengo un lobo. Y... Vale, muy bien. Y voy a distraer a otro lobo aquí. Y... ¿A qué me quieres? Si me sobran incluso... Huesitos. A ver. Olas. Hola. Y bienvenido a mi castillo. Me llamo señor Luciano Ano. ¿Qué ca... ¿Qué coño? Pero la gente me suele llamar Ano. Vale. Perfecto. Empezamos perfecto. Bueno. Te preguntarás por qué estás aquí, ¿no? Bien. Yo te lo diré. Tú te fuiste a mi hija. Si por el Ano no te jode. Y la... Y la has dejado embarazada. Así que... Quiero mi venganza. Tendrás que salir del castillo. Con vida. Y superar... Las pruebas que irás viendo con el paso del tiempo. Así que... Cuando quieras. Puedes avanzar por la puerta. Que tienes enfrente. Buena suerte. Atentamente señor Ano. Que me follé a tu hija por el Ano. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Esto la lana... Aquí. Que no... No puedo cogerla. ¿Por qué me suena? ¿Ves un tío? A ver. Eh, amiga. Vale. Pues ya está. Hambre. Hambre. Vale. Aquí nos preparan aquí un parkourcito. Facilito. Claramente. Gracias a la poción. Gracias a la poción. En serio. Y eso me lo tengo que pasar de una vez. Una sola vez. En una sola vez. A ver. Cuanto dura. Un minuto. Vale. Perfecto. Lo que tardaré en pasármelo caer. Esa es tu única salida. En caso de caer en agua. A ver. Que nos apaga esta mierda. Vale. Vamos a intentarlo. Nos queda poción. Sí. Perfecto. Perfecto. Uh. Eh. Justito. Justito, eh. Pero fácil. Muy fácil. Ese salto es el más importante. Vamos. Tú puedes. Pues. Ha sido bien fácil. Así que. Pero por qué dicen que no hay vuelta atrás. Dicen que no hay vuelta atrás. Molaría. Si dicen que no hay vuelta atrás. Molaría que quitaran esta. Esta palanquita. Punto. Punto de control. Vale. No hay. No hay cama. Perfecto. Uh. Lol. Pero. ¿Qué me dan por aquí? Chetado. Chetado, eh. Uy. Me han chetado de una forma. Importante. Protección. Espiras. No está mal. Pero tampoco está bien. La verdad. No, 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 no. Sí. Yo siempre. Claro. Vale. Meto esto. No, 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 no. Meto esto aquí. Esto aquí. Parece que superaste mi prueba. A continuación. Tendrás que elegir. Entre la vida. O la muerte. Tu suerte decide. Vale. Pues mi suerte decide. Hmm. Me guardo esto ya que es. Si lo necesito, pues lo necesito. Tat, tat. Uh. Vamos a dejar esto aquí. Acabamos de pasar el parkour. Pues vamos. Vamos que nos está retando. Uh. Vale, vale. Ya han comenzado a quitar estas palanquitas. Elige un camino. Rojo o azul. Bueno, yo personalmente me... Mi color favorito... Uuuh. Mi razón ha hecho una tontería. No sé por qué. Pero bueno. Personalmente a mí me gusta más el color rojo. Por lo tanto, confiaré en eso. Ahí ya hay agua. Buena suerte. Yo lo sabía. Yo sabía que el rojo siempre es buena persona. Aprovecha bien la comida. Yo para que quiera unos... Zapatos de hierro, sí. Sí, tengo de diamante. Lamento. Lamento. Vale. Ahora me dolió. Ah, vale. Me dolió. Bien. Tu suerte te acompañó. Mucho por el momento. Estás en el sótano del castillo. Así que... Para salir al exterior... Tendrás que superar este enredadizo. Joder. Si también ponen unas palabras, joder. Enredadizo laberinto. Suerte. Me voy a comer una manzana de oro. Porque yo veo ahí diamantes. Y no me gusta nada. Uy. Y todo esto de hierro. Ah, vale. Pues ya está. Pero qué mierda de laberintos es ese. LOL. Qué mierda. A ver, qué me han dado. Visión nocturna. Y curación. La verdad es que se han pasado dándome un stack de... De manzanas hechizadas. Porque ahora ya no me pueden matar. Los de... No me pueden matar el... Ni el fuego, ni la lava, ni nada de esas mamadas. Ninguna de esas mamadas. Y cuatro minutos. Si me tengo una manzana mínimo cada cuatro minutos. Hostia. Vale, tiempo ajustado a... 13.000 que es de noche. Vale. Es importante leer esto. Vale. Y me dan otra esplada de madera, tío. Voy a dejar este... Vale, y comienza... No. Leo. Vale. Y comienza a llover, joder. No había otro momento. Le... Leel, lo pusiste de noche. Sorry, es Halloween. Entra aquí para dormir. No intentes salir del camino si no te... Si no... Si no... Tiene gracia. ¿Perdad? No tienes... No intentes salir del camino. Si no, no tiene gracia. Ah. Joder, mi lectura... Hala, pues ya me salió. Iji, 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 iji. No. No voy a ser así. Vale. Recuerda, la X marca el lugar del tesoro. Y es el único sitio que puedes romper. Pista. Lo tendrás de romper con ese pico. No me pico. Voy a dejar esto aquí dentro. Bueno, y la manzana de oro. ¿Qué coño? Tengo una stack. Más. Voy a dejar esto. Y es el único sitio que... Es un mineral. Más adelante lo verás. Punto de control. Y... ¿Y dónde cojones duermo? Bueno, como no tengo que morir nunca, tampoco me importa. Voy a meterme debajo en la casa porque si no, no sería una mierda. A ver. Léelo. No salgas el camino. Cumple las notas importantes. Las notas importantes. Si quieres divertirte y no hacer trampas, si no, no tiene gracia. Atentamente, GabiGamer o MG. Ya he visto el puto cartel, joder. Hacer trampas no es una victoria justa. Pero pasártelo por mérito propio es para sentirte orgulloso. Sí, sí, yo soy tan orgulloso, ¿sabes? Vale. Aún no termino. Vale. Has osido salir del castillo. Ahora sigue las vallas. Hasta llegar en un cofre donde dentro hay un bote. Cógelo y sigue tu camino. Leyendo los demás libros. Suerte. Y vigila por donde andas. ¿Qué pasa? ¿Me vas a matar, hijo de perra? ¿Me quieres matar? Bueno, pues... ¡Hala! Ya es de día otra vez. Porción de visión nocturna y venga. Es que también hay que pensar un poquito en este... En este mapa. Vale. ¿Qué no estoy bien preparado por el camino? No sé. Ah, espera. Tenía que romper unas cosas por el camino que supongo que son esas cabezas de En. Que me recuerdo. Vale, sí. Me parece que sí. Si no me cojo que es así. Bien, desierto. Sin lluvia. Perfecto. Podría bajar también el volumen, pero... No sé si tengo que coger también el cuadro. Si me lo da. El cuadro... No lo cojo. Supongo que no lo necesitaré. Vale. Esta cabeza... ¿Qué tengo que hacer? ¿En el Wither o qué? ¿O otra vez? ¿Cómo puede llover en el...? ¿Qué? ¿Quién me lo... Me lo... Espegue esto. Esto lo desactivo. Que no ha dicho nada de la lluvia. Eso ha sido por pura casualidad. No pasar. No... No desaproveche la tierra. Ni la comida. ¡Wow! ¿Lol? Jejeje. ¡Lol! Ah... ¡Eh! No, no dejesos ahí. Ahora tienes que llegar al faro de delante. De delante, ti. Ah, vale. Eso ha sido una falta suya. Pero vamos. Tienes dos botes. Máximo para gastar. Recuerda. No hacer trampas es de perdedores. No hacer trampas es de perdedores. Llega al faro... ¿Qué coño? Llega al faro de delante tuyo. Tú puedes. Ánimo. This is Halloween. Yo creo que... Este tío estaba un poco drogado. Cuando... Cuando hizo este mapa, ¿no? Yo creo que sí. No sé qué opinaréis. Si dijiste pasar por aquí antes... Puedes ganar algo muy bueno. O perder todo. Tú dices... Sé... Estuto. Estuto. Pisa. Pisa. A veces lo peor es lo mejor. Vale. Ahí hay diamante. Ahí hay carbón. Pues cojo el carbón. Le tiro... Me parece que... Fue por eso. Por lo que me dio la tierra. Pero puedo colocar... ¿No? ¿No? Venga, va. ¿El diamante? Vale. Esta pregunta era bastante sencilla. Pero... Bueno. En fin. Es palita de hierro. Este es que voy a utilizar donde... Utilizar donde quieras. Máximo una vez. Vale. Nos van dando como... Objetos. Utilizables. Tal. Me gusta. Eso me está gustando mucho. La verdad. Solo le falta... La... La música de terror. Le voy a quitar... La música a esto. ¿Me muerto? Toño. Vamos. Era una pregunta sencilla. Pero no me arriesgué. Además. He conseguido... He recuperado mi tierra. Así que... Ningún problema. No problemen. Vale. Utilizamos la barquita. Y vamos hacia el faro. Esto vamos pasando... Lo... Nos vamos... Nos lo vamos pasando lentamente. Pero... No sé. Me está gustando bastante. Es un mapa muy currado. Bueno. Muy currado. No sé. No sabía deciros. Pero muy buena. La verdad. Una idea muy buena. X. Tesoro. Como ya te dije. Utiliza el pico para romper. El bloque X. No la puerta. Adivínalo. La X. ¿Qué es? El bloque. No la puerta. Adivínalo. ¿Qué coño? Una oportunidad. O pierdes. Vaya. Parece que necesitas una llave. Drip. Señor LOL. ¡Bah! Yo lo cojo todo. Más. Me voy a comer una manzanita de oro. ¡Uh! Es más. ¡Uh! Me parece que ahí tendría que utilizar la escalerita. Porque falta una. Y como veis... Ah, no. No. Puedo salir bien. Me parece que es lo que quería el tío. Pero... Me parece que has encontrado la llave. Joder. Es que era... Más obvio. Imposible tío. Más obvio. Imposible. Te lo digo. Espera. ¿He dejado algo? No. Vale. Y encima tengo un diamante. Llego a tener el pico encantado con suerte. Y... ¡Uh! Vale. Ah. La llavecita. Está muy bien. Está muy bien. A ver. Pam. Perfecto. ¿Y me la puedo llevar? ¿Y me la puedo llevar? Me gusta llevarme las llaves. Vale. Me puede servir para otra puerta de metal. Cuenta de leyenda que un hombre murió cerca. Vale. Tiempo ajustado a... De noche. Otra vez. Que tengo el efecto de... No. Ya no tengo el de visión nocturna. Bueno. Si hay sabio... Si hay sabido conservar plantas. Sus zanahorias. Uuuh. Uuuh. Vale. Comidita. Y además la tierra. Perfecto. Entonces nos deja plantar. Y... Bueno. Que no sé. Solo lo voy a hacer por pura... Diversión. La verdad. Sí. Y ni siquiera con humedad. Es decir... La planto... Pam... La planto... La planto... La planto... Si tuviera más tierra. Sería más entretenido. Pero... Joder. Bueno. Pues... De una zanahoria he sacado... Sacaré unas... Diez. Sí. Diez. Por ahí. Diez. Unas. Once. Doce. Por ahí. No. Más incluso. Ja. Ja. No sé. Yo quiero gastar todo el hueso. Uy. ¿Quince? Sí. Y ahora me llevo otra vez la tierra. Que me puede servir como bloque normal. Aquí soy listo. Tranquilo. Esta placa no te hará daño. Promesa. Sí. Promesa de negro. Para poder comple... Joder. Lo tendré que leer desde lejos. Para... Ay. Me veía esa... Ay no. Es que no lo veo desde ahí. Eh. Pues desde aquí. Para poder completar el mapa tendrás que subir arriba. Ahí va. Vale. Perfecto. Pues... Manzanita y ahora. Cuando esté algo arriba. Y ya está. Y si me caigo. Pues no pasa nada. Si caes... Se... Se rápido. Y cae en el agua. Sí. Es verdad. Me han puesto carteles y mierda de estas. Para que me caiga seguramente. En... En la mierda. Ay no. Vale. Soy burro. Soy burro. Que... Creía que tenía que caer en ese creeper. Pero no. Nah. Vale. Y tú... Hijo de puta. Lo pone difícil, eh. Uh. Y mira que yo no soy muy bien... No soy muy buen en parkour. Así que... Cuidadín. Me está dando lagazos. O me lo parece a mí. A ver. Uh. Vamos rapidito. Que el negro quiere llegar al final. Uh. Vamos. Perfecto. Pensaba que ahí me caía. Eh. A la primera todo, eh. Uh. Uh. Por qué poquito. Hijo de puta. Vale. Bueno. Bueno. Espero que... Te haya divertido este mundo. Si te gustó el mapa, suscríbete a la loda. No spam. Bueno. Que también lo estáis viendo, pero bueno. También tengo más mapas de terror. Etc. No es tan fácil de hacer como parece. Pero si lo has superado, quiere decir... Que eres un hombre con fuerza y valencia. Tía. Joder. Si era lo más fácil... Más fácil imposible, tío. Es decir. No sé. Esto lo hacía yo. Blah. No, no. Pero ha estado guapo. Ha estado bien ambientado y tal. La verdad. Tengo que reconocerlo. Pero no tanto como para darme un stack de manzanas. Esos brazos. Si lo has superado con trampas... Si lo has superado con trampas, toma este baúl. Tramposo. Si lo has superado sin trampas, toma este baúl. Con cabeza. Yo he superado sin trampas. Yo soy buena persona. Tú sí sabes jugar. Lo otro son... Tentrías. ¿Qué coño son Tentrías? Te felicito. Eres un buen Minecraftero. Crack. ¿Sí o qué? Lo bueno es que... No había llegado en mi vida al final de un mapa de aventuras con un stack de manzanas doradas. De bloque de diamantes. Y luego, si lo has hecho con trampas, pues te dan carne de zombie. Que también me la cojo porque soy así. Eso es. ¿Eso es? ¿Qué? Ay, coño, que quiero leerlo. Ha sido una diversión. Vuelvelo a pasar o pasa a otro mapa. Pero hazlo de verdad. Jejeje. Yo lo he hecho bien, ¿eh? Perfecto. Siempre haces las cosas bien. Vale, me cojo la calavera, la calabaza y es que... Ya, no me cabe nada más. Tiro el diamante. No me importa. No importa. No, 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 no. Bueno, si es que la... Da igual. Si tengo un stack de bloques. Final. Conclusión. Conclusión. La conclusión es que quiero mi diamante. Sí. Aunque no lo voy a utilizar. Quiero diamantes. Quiero diamantes. Yo quiero diamantes. Quiero diamantes. Vale, y esto... ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? La carne de zombie. Venga, va. Jeje. Saborea tu victoria. ¡Ábrelo! Sí, tengo las cosas. Cojo mis manzanas hechizadas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mis manzanas hechizadas! ¡Mis manzanas hechizadas! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Mis manzanas hechizadas! ¡Mis manzanas hechizadas! Ahora se hace día. ¡Buen Halloween! ¡Nos vemos! ¡Mis manzanas hechizadas! Comenta en el vídeo del canal. En cuanto... En cuanto time te lo pasaste. Time. ¡Joder! Es que... ¿De dónde eres? ¿De dónde sos, boludo? No estoy insultando a mí A los argentinos, pero joder Dicen unas palabras que Ni puta idea, tío Bueno, gracias por felicitarme Un ganz Halloween, ahora te voy a robar Todos los diamantes que te queden Eh, ya he acabado el mapa Ala Uy Uy, me caigo Bueno, pues nada Aquí vamos a acabar el mapa, aquí vamos a acabar El vídeo, aquí vamos a acabar todo Fui full diamon Full diamon Madre mía Eh, esto no se puede en la 1.8, lo han bloqueado, no se puede hacer el sanguario Y todo eso, bueno, pues espero que Os haya gustado, si os ha gustado, dadle like Suscribiros, simplemente pues Espero que os haya gustado, no, no, no No Pues nada Espero que os haya gustado Suscribiros, compartidlo con vuestros amigos Y Feliz Halloween Ja, 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 ja Ay, espera, que no me ha salido bien Feliz Halloween Ja, 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 ja Vale, ya está, ¿no? Vale, ya está